¡Suscríbete al canal! 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 de aquí, trae como este bordado eso está bien bonito y un como un capri pantaloncito y trae como una cadenita acá una bolsita este también es de Barbie Fashion Avenue y vean este que bonito, este nunca lo había visto yo es este trae como, es un chalequito vean y trae un puro esta pieza nunca la había visto es de Barbie Fashion Avenue que bonito este interesante viene esto que una bota como de que será, de Bratz podría ser o de las otras maicin viene esta este dice Made in China y vean trae elástico en esta parte este está padre no sé, está como súper antigua pero no sé, se me hace como muy interesante esta pieza está padre viene una faldita y es así completamente brillosa esta pieza esta pieza que es como la parte de arriba de una de un vestido de princesa ay este que bonito vean esta bolsa es un bolsillo y es así y realmente lo puedes abrir para ponerle cosas este está muy bonito viene también este que es un pantalón como capri también en tonos así como muy pasteles rosa con aqua y amarillo otra bolsita para Barbie vean esta que padre este es un este traí este traí como un botoncito para cerrarse se me hace como bien antiguo no sé si será hecha por alguien o no pero vean que bonita pieza es una faldita me encanta esta faldita viene este que también es de Barbie dice original Barbie jeans Barbie jeans originales este está padre viene esta que trae una mariposa y también es de Barbie vean que bonita está un moradito y viene y viene una a ver este que dice este también es de Barbie es la parte de arriba de un traje de baño de este creo que tengo la parte de abajo de un traje de baño yo para Barbie y bueno esa es la parte de arriba así que que padre creo que creo que ya completé el set porque estoy casi segura que tengo la otra pieza de este ay este que padre también este viene siendo como un este como una tipo pijama y vean trae como como de esos dulces jelly beans y luego trae como peluche abajo en las barrigas de las patitas ese me gustó viene un short este está muy bonito también como un moñito de naranja viene un cinto parece como fuera de princesa viene una botita en verde y viene un zapatito en color melón viene otra chamarra y es diferente a la primera que nos salió me parece a ver si es diferente esta es más oscura pero también es original de Barbie diferentes colores viene esta este es este va así también trae como un clip aquí y este va así encima como encima de un vestido o algo este está muy bonito y es como de terciopelo este este está precioso me gusta viene un zapatito de ese Disney no sé si alguna muñeca Disney viene este que es como un trajecito como de bailarina y también es original de Barbie como de bailarina de ballet este otro un vestido en rosa y también es original de Barbie algunos de estos son súper antiguos y si vienen así como que un poquito dañados vean por ejemplo esto nomás de cortar la orillita y quedaría bien porque trae como tiritas así pero son originales lo único que son pues muy antiguos y por eso la tela se ve muy diferente a lo que estamos acostumbrados pero en realidad si es ropa original de Barbie no tenía idea que venía tanta ropa original bueno pues es que les digo que no revise este también es original de Barbie también trae su etiquetita este es de Fashion Avenue Barbie Fashion Avenue y este es así ay este que bonito un vestidito muy este como muy primaveral me gustó este me gusta el corte viene este un trajecito de Jasmine vean con la colita súper vibrante ese está lindo ay vean este también es original de Barbie ese Barbie genuine Barbie y es un chalequito muy nice esto esto es como para la cocina pero bueno viene eso viene un traje de baño en azul y viene esta pieza es como una blusita esta creo que tengo una o tenía una pero que me había salido hace tiempo pero me parece que cuando me salió si mal no recuerdo venía rota y esta si viene bien o no recuerdo a lo mejor ahí la tengo no estoy segura no recuerdo esta sé que me ha salido antes pero por algún motivo pienso que la otra estaba dañada porque está bonita y nunca lo sé o bueno a mi propias pero vean es una blusita y trae así como esta como telita aquí que cuelga así está bonita viene un meluco así para algún muñeco y ese supongo que va así para que no se le caiga ah vean ese también es de Barbie ah este es parte de este que será esto la blusa ah si vean aquí trae los tirantitos susta se viene el set completo vean eso pensé que era un gorro pero no es la blusa vean ese está muy bonito y una faldita una faldita y vean me encanta el detalle del encaje en la parte de abajo no dice nada pero vean me encanta este detalle de la parte de abajo trae como un encaje está muy bonito miren una falda también es original de Barbie meto de etiquetita esto es una falda este será alguna a lo mejor de alguna pieza muy elegante porque vean eso viene un traje de como tipo de la bella dicen made in china pero vean que bonito está este me encantó el detalle este está súper vibroso vibrante y vean trae estos detalles ese está muy bonito es un gusto a ver viene una faldita es una faldita si una falda si vean es una faldita y trae como que doble trae esta abajo y luego trae como este como velito arriba eso está muy bonito y viene esto que es como una blusita si la blusita si si una blusita esa está linda ay vean trae una abertura aquí que bonito detalle que se vea linda eso viene el a la parte de arriba del traje de baño ay que padre si salió el traje de baño completo ven viene un vestido como de cenicienta y ese no sé etiqueta no trae nada pero está lindo también y vean vean el detalle trae como los zapatos de la cenicienta en el estampado eso está muy bonito me encanta ese detalle está lindo viene este otro que este me recuerda mucho al vestido de me dice made in china de 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 tonos tonos son muy parecidos como los que hice a ella viene una faldita en morada no trae etiqueta no trae nada pero está muy bonita viene cosido en amarillo que bonito detalle y viene un short un shortcito esa está linda también viene un a ver que es esto quiere salir algo una blusita morada un trajecito de baño si viene este que es como un trajecito de bebé al igual si como un trajecito de bebé y vean esto viene una una peluca y esto es como de las muñecas estas como se llaman ay completamente se me olvidó el nombre no me acuerdo pero sé que tengo muñecas de estas también y por último viene este como short y pues eso ya fue todo lo que venía aquí les digo vienen muchas cosas muy bonitas me encantó este trajecito se me hizo muy padre me encantó este también esta pieza esta pieza no sé como que nunca la había visto se me hace como muy padre este y este vestido está bien bonito este vestido y esto y esta bolsa es que vinieron cosas muy bonitas en esta ocasión esta también esta es una de mis favoritas pero creo que en esta ocasión me gustó este voy a escoger este pijama esta va a ser mi favorita y le doy dejéles saber este descuario por su favorito los quiero mucho los mando muchas veces y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos y déjenme saber